El concejal Marvin Martínez afirma que el presupuesto municipal 2021 es de 6.499.880.984 Córdobas, un 15% menos que la proyección del 2020 que fue de 7.386.280.000 Córdobas. Hemos visto algunos movimientos en algunos rubros y eso podría balancear el por qué la proyección es menos que la de este año. Podemos encontrar que en bienes inmuebles el año pasado se proyectó para este presupuesto 311.430.666 Córdobas y vemos aquí 100 millones más de Córdobas en bienes inmuebles. O sea, es la forma de cómo están recaudando, de cómo se ha implementado esta vía administrativa de cobros. También en estos movimientos de rubro vemos que el año pasado del gobierno nacional hubieron transferencias de 264 millones y este año vemos que hay gestión externa para proyectos del BCIE de casi 1.255.905.813 Córdobas neto. Hay gestiones para proyectos, aunque es el 15% menos, estos recursos son insuficientes para la problemática de los 712 barrios de Managua. Martínez agrega que la población reclama que no están cumpliendo con dichas demandas y solo en promesa han quedado. La población se siente que no se le está cumpliendo porque las promesas han quedado solo en papel y vemos obras y iconos como el Parque Las Piedrecitas que tenía proyección de 50 millones de Córdobas el año pasado y ahora tiene en el nuevo presupuesto una proyección de 30 millones de Córdobas y vemos que el Parque Las Piedrecitas no ha dejado de ser un lugar que se ha convertido en un basurero y no aquel parque ícono de la vieja Managua. Noticias 12, Darlen Tellez.